Buenas tardes, buenas tardes, mi hermano. Me pone la piel de gallina mi hermano Zamora. Mándele este audio y dígale que la verdad, que lo felicito y el mismo pensamiento lo tengo yo, que soy extranjero. Cuando uno se viste esa camiseta hay que quererla con mucho amor, por la gente, por uno mismo. Y de verdad, éramos unos guerreros, en el caso de Roque Pérez, Pontón, Fula, Gamero, Vivero, La Piña, El Zule. Bueno, toda la banda, el gran capitán Gamero, una banda de espectacular, el Moncho Cáceres. Éramos, como decimos los uruguayos, unos pataduras, pero metíamos dentro de la cancha como unos caballos. Ahí no había el Cali, el América, el Junio, con el Pibe, con el Valenciano, con Pachequito. Ahí lo podrían ganar, pero deberían tener que sudar la gota gorda. Y yo estoy viendo que los pelados, como dicen ustedes, están aflojando, están aflojando. La camiseta de la Unión, como siempre digo, y le digo acá en Uruguay, se respeta. Y cuando se pone hay que transpirarla, hay que dejar hasta la última gota de transpiración. Y no bajar nunca los brazos. Mándenle un gran, gran, gran saludo a mi hermano Zamora, de corazón. Y no me voy a olvidar jamás de todos esos grandes compañeros que tuve. No he tenido la suerte de visitar Santa Marta, pero si Dios quiere, algún año, antes que me muera, voy a visitar. Y me quiero abrazar con todos esos grandes compañeros que tuve en el Unión. Salud, salud, Unión. A no bajar los brazos y a seguir luchando. Pero hay que luchar y hay que hacer bien las cosas, como siempre digo. Uno se prepara en la semana y el examen es el domingo. Ahí, ahí tenemos que salvar el examen. Si platicamos y platicamos así nomás, como una recocha, los domingos jugamos igual. No, vamos a entrenar de verdad, a transpirar, a dejar la gota de transpiración en el entrenamiento. O a ver que los domingos, como mucho, volamos. Salud, Santa Marta. Salud, mi hermano. Gracias por hacerme escuchar y mandarme esas grandes fotos, esos colores tan hermosos que tengo en mi corazón.